Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Hungría 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Hungría de la temporada 2017 de Fórmula 1. Como sabemos, va a ser la carrera final de esta primera mitad de esta temporada 2017 de la Fórmula 1. Bueno, recordemos que el circuito es el Húngaro Ring y está precisamente en una localidad en la capital de ese mismo país, que es Budapest. Y bueno, lo que yo espero de esta carrera es que Ferrari tenga una arrancada y un rendimiento mejor que el de la última carrera, sobre todo de la última de Gran Bretaña y de Austria, y mejor que la de Austria, de Canadá y de la última también Gran Bretaña. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chau.